¡Hola! ¿Ustedes sabían que en Medellín se produce miel de abeja? Pues yo no, y por eso nos vinimos al corregimiento de San Sebastián de Palmitas a conocer un proyecto muy dulce, abejas del bosque. Para que nos saquen muchas dudas, vamos a hablar con Margarita Cardona, que es la encargada de este proyecto. Bienvenida, Margarita, y cuéntanos un poquito de abejas del bosque. Junto con mi pareja, abejas del bosque, nació más o menos en el 2020, en marzo del 2020. Desde allí tenemos varios procesos relacionados con la apicultura, con la producción de café y con la producción de productos naturales, como lo son jabones artesanales, también tenemos barritas humectantes y otros productos derivados de productos naturales. Entonces, ¿hay mucha gente interesada? ¿Los visitan mucho? Sí, realmente abejas del bosque es un proyecto que se creció. Bueno, el turismo de las abejas es algo que en estos momentos está en boom y realmente acá nos visitan personas de todo el mundo. Acá venido personas de China, Pakistán, Estados Unidos, de Edwai, de todo el mundo a visitar este proceso de abejas del bosque, en el cual les mostramos un poquito del recorrido de cómo es todo lo de la miel, la producción, de la vida de las abejas. Aparte, pues como estamos en este espacio que es la finca, tenemos la oportunidad de también mostrar procesos agroecológicos y hacer rutas relacionadas con ellos y con lo del café. Bueno, Margarita, sabemos que en el mundo las abejas están en peligro. ¿Esto ha afectado en la producción de la miel? Sí, totalmente. Digamos que hay muchas cosas que en este momento pueden afectar a las abejas. Una de esas es, pues digamos que estamos ocupando hábitat de animales, no solo de las abejas, sino de otros animales, entonces estamos ocupando espacios que ellos normalmente ocupan, los desplazamos, esto se puede volver pues un problema, eso uno. Lo segundo es que evidentemente el cambio climático está pues, se está viviendo pues mucho, los apicultores lo hemos sentido porque realmente el año pasado, por ejemplo, fue un año muy, muy, muy lluvioso, entonces eso disminuyó totalmente la producción de la miel, con eso pues también se disminuye la población de abejas, porque pues la reproducción no va a ser igual, entonces pues ahí digamos hay otro problema. Y el otro problema que le ocurre a las abejas son los pesticidas y los agroquímicos. Latimosamente pues acá en Colombia todavía trabajamos mucho con agroquímicos y encontrar una parte en donde uno pueda tener las abejas y estar como libres con ellas, que ellas no, que ellas las flores que van a visitar no estén llenas de agroquímicos, puede ser a veces complicado y eso a veces pues también daña las producciones. Margarita, ¿cómo podemos obtener estos productos? ¿Cómo los podemos visitar? Estamos primero en Instagram, Facebook, en WhatsApp, en Instagram y en Facebook como arroba abejas del bosque y arroba finca almoral, la finca almoral es el espacio donde se desarrollan las actividades, entonces pues como una página de apoyo. Las abejas también crecen en Medellín y ayudan no solamente al emprendimiento de Margarita, sino también a la conservación de nuestra flora en la ciudad, por eso debemos de protegerlas, porque el Consejo somos tú y yo.